El confinamiento lo estoy pasando en mi estudio, porque de esa manera he podido seguir trabajando en proyectos que tenía pendientes y la verdad es que me ha venido bien para poder avanzar en esos proyectos. Respecto a la exposición que se hizo en el año 2016 en la tabacalera céspedosa, la verdad es que para mí fue una experiencia muy bonita porque era la materialización de todo un trabajo de 40 años, era darle visibilidad a ese trabajo. El espacio es un espacio extraordinario, hay unas posibilidades tremendas, la subdirección de promoción de Bellas Artes la verdad es que fue un trabajo fantástico y Chema Conesa como comisario entendió perfectamente donde era el encaje de las fotografías en ese espacio. Para mí desde luego fue una experiencia maravillosa y de todas las exposiciones que he hecho probablemente de las más presenteras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.